El Estado Libre asociado en sus efectos prácticos sobre las vidas de cada familia puertorriqueña, de todas y cada una de las familias puertorriqueñas, está inseparablemente unido a todos los problemas fundamentales de Puerto Rico, a todas las aspiraciones fundamentales de todos los puertorriqueños. Por ejemplo, si pensamos en acabar con la pobreza en Puerto Rico, uno de los grandes ideales del pueblo puertorriqueño, no podemos pensar que acabar con la pobreza es una cosa y el Estado Libre asociado es otra cosa. No son dos cosas, son una sola cosa. Porque sin el Estado Libre asociado no se puede abolir la pobreza en Puerto Rico. Si pensamos en abolir el desempleo y pensamos en el Estado Libre asociado, no estamos pensando en dos cosas. Estamos pensando en una sola. Sin el Estado Libre asociado no se puede abolir el desempleo en Puerto Rico. Si pensamos en desarrollar una educación de excelencia, tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario, no estamos pensando en dos aspiraciones. Al pensar también en el Estado Libre asociado, estamos pensando en una sola aspiración puertorriqueña. Porque el Estado Libre asociado y desarrollar el más excelente sistema de educación no son dos cosas, son una sola cosa. Sin el Estado Libre asociado no se puede desarrollar este sistema. Por razones económicas que todos conocemos, por razones culturales que creo todos conocemos también. Sin el Estado Libre asociado no se hubiera podido realizar todo el progreso que se ha realizado en estas décadas en Puerto Rico. Sin el Estado Libre asociado no se podría realizar todo el progreso, más grande aún, que el pueblo de Puerto Rico quiere y necesita realizar en las décadas del porvenir inmediato.